Y que si le decimos algo, tiene que ser lo que... Y que nada de lo que decimos es porque sí. Claro, pero no se dan cuenta. Y, pero es difícil, es difícil. No se dan cuenta. Pero bueno, tranqui, ahora hablá, fíjate que te dicen. O sea, hay tiempo todavía. Tenés tiempo. Sí, sí, pero yo veo que se enrosca, se enrosca, se enrosca, se enrosca, se enrosca. Bueno, ¿cuánto sentís que ella es cuando más se suelta a la nochecita? A la noche, sí. Yo me acuesto con ella un ratito. Agarré lo tranqui la noche. Y hablamos ahí tranqui. Y más a lo que le sobra conmigo y lo que vayas viendo durante el día en canela de nuevo y nada, fíjate. Sí, yo también lo anoté un poco. Por eso, a mí me encanta tener charlas con la gente, ¿viste? Yo siento que llevo charlas bastante profundas con la gente. A mí también me gusta. Y nada, como que me había interesado quizás buscar eso con Zoe. Pero bueno, nada, como que no suelo mucho por dentro de él porque sé que es muy tímido, ¿entendés? Sí, no, no, no. Entonces, como que, nada, no lo hice pero estaría muy bueno aquí. Imagínate que recién ayer, la tercera noche. No, segunda. ¿Segunda? O la tercera. Ah, la tercera. Tercera. Recién anoche como que empezó a contarme cosas. No, Mavi, no sabés no sé qué. Y Virginia contaba otra cosa y ella contaba otra y Virginia contaba otra. Anécdotas de acá adentro, ¿no? Sí, me imagino. Pero, nada, me doy cuenta que hasta conmigo le está costando. Sí, obvio, obvio. Bueno, nada, eso te voy a decir. Bueno, sí, no, consultalo, consultalo. Voy a consultar, sí. Y tenerlo muy en cuenta y hoy en la noche hablálo. Y si no, bueno, tampoco, o sea, yo entiendo que, obvio, que uno siempre quiere que se quede hasta el final, pero tampoco es para que sea mal, ¿viste? No, no, si está mal, no. No, 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 no. Pero que si llegue al punto de que ella se siente mal, tampoco estaría bueno que se quede, ¿entendés? No, yo ahora le dije a Nicoya Bauti, ella me dijo que si ustedes dos se iban, ella se iba. Y ella dijo, bueno, no, no me voy a ir. Bueno, o sea, un pensamiento, un momento de calentura es una cosa, sí. Una cosa es un pensamiento de calentura y otra que es un pensamiento de calentura y otra que realmente sea una decisión. Obvio, claro, por eso lo digo. Si llegas a hacer el caso, bueno, salgas por su bien y que la fuera va a ser increíble a ella. O sea, nosotros por más que estamos afuera no nos damos una idea de lo que van a hacer ellos porque no lo vimos de cerca. O sea, yo me imagino mucho que cuando ellos salgan va a ser 40.000 veces mejor que el acá. Obvio, no querés que salgan siempre que se queden. Claro, sí, llegaron hasta acá y están... Antes que están acá, mal, mal. Pará, y son los que están desde diciembre. Claro, por eso, desde diciembre, yo solo 6. Yo a ella le hice mucho en casiciones. Está muy bien. Porque, ¿qué pasa? Ella empatiza, por ejemplo... Ah, borseo y deportivo. Claro. Con flores. Y yo tengo que hacerle saber, sin decirle nada, que flores candidata a Pocah, ¿entendés? Claro, obvio. Por una cuestión de tiempo, nada más. Sí, obvio, obvio. No.